¿Cuántas veces hemos comprado cerveza caliente y hemos querido enfriarla rápido? A mí me pasó recientemente, compré, ahora que hay estas opciones por delivery, compré por delivery cerveza en el mercado, supermercado, llegó súper rápido, pero llegó caliente y ahí yo tenía ganas de tomar cerveza, pues unos argentinos, cuatro o cinco jóvenes argentinos, han creado un invento que enfría latas de cerveza en 30 segundos, esto es una locura, y de hecho podemos ver el video aquí, yo no voy a hablar mucho, apenas voy a mostrarles aquí. Sí, 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 perfecto, así que voy a ponerlo en esta máquina, dice que está mucho con la cerveza caliente. Ok, es de color brillante, como pueden ver, voy a cerrar esta puerta, y así pueden ver, por favor, mirad la temperatura de ingreso, 23 grados centígrados, Sir, está en 23 grados centígrados, por favor, presa el botón azul y espera por 30 segundos, presa, con tu dedo, perfecto. So, the temperature will start dropping down, this is the actual temperature of your can, and it will reach up to 6 degrees centígrados, once it reaches to that, we will give you a final punch, and it will be much more cold, ok? Thank you, Sir. Bueno, ya está en 9 grados centígrados, por favor, Pablo, acercate a que se vea la temperatura final y el tiempo, en este momento está a 6 grados centígrados, recibe el golpe de frío final, y la bebida ha salido en 1.1 grados. Bueno, Sir, you can see it's blue, right? ¿Quieres trade? Bueno. Invento revolucionario, ¿no? Este, pues es un invento de, se llama Chill It, y es un sueño que se ha convertido en realidad cinco jóvenes argentinos, quienes realizaron este proyecto para la universidad, y pudieron percibir, se puede decirle, que esto era un tiro al suelo, iba a ser un éxito, y el cual decidieron desarrollarlo y continuar, este, continuar con este proyecto. Ahí vemos un prototipo de una lata de Coca-Cola, y, claro, el enunciado de este video dice cerveza, pero puedes enfriar cualquier líquido envasado en lata. Aquí se está viendo que ellos conseguían enfriarlo de 20 a 30 segundos, y una botella de un litro y medio de refresco en menos de un minuto. La inversión de una de las empresas cerveceras, aquí podemos ver los prototipos, hizo que su eficiencia mejorase mucho, aquí cabe destacar la importancia de la inversión privada en este tipo de inventos. Aquí podemos ver un prototipo, sí, es un prototipo porque es la misma máquina que acabamos de ver, solo que es un diseño apenas. Y esta es la máquina terminada. En 30 segundos, y por supuesto, se fueron a Estados Unidos, porque sabemos que en nuestros países de Latinoamérica es poca la inversión. Podemos ver, fueron invitados al programa El Hormiguero, de España, uno de los programas más reconocidos. Y bueno, según lo que ellos dicen, sobre la obra de milagro de sus bebidas, de enfriar tan rápido, según cuentan los jóvenes, los abogados que llevan todos los temas relacionados con las patentes, funcionamiento e inversiones, nos tienen prohibido hablar sobre cómo funciona. Por eso es que en este tema no dice cómo funciona. Los detalles sobre su funcionamiento son realmente escasos y tan solo indiquen que es algo muy simple y que la máquina lo único que usa es electricidad. Claro que en estos tiempos que corren, quieren aclarar que no hay por qué preocuparse, ya que a nivel energético, reduce el consumo de electricidad si lo comparamos con una máquina frigorífica tradicional. Aproximadamente ahorra un 60% de la energía. Entonces, eso es muy bueno. Tras varias presentaciones y pruebas, estos jóvenes emprendedores confían en lanzar su producto al mercado en 2022, si todo sale de acuerdo a lo que ellos tienen planeado. Entonces, bueno, nos esperaremos y veremos qué tal les va a estos muchachos y quién sabe, de aquí a un año y algo estaremos hablando de esta máquina nuevamente en el canal. Gracias por estar aquí. Hasta un próximo video. Chau, chau. 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 Chau.